Me acaban de llamar del Centro de Salud de Medina. A primeros de agosto el médico de cabecera, ya que no hay pediatra, me hizo un volante para que el niño pudiera acudir al oftalmólogo en el Centro de Especialidades de Villarcayo. Pues bien, me dicen que este servicio se cierra, que me derivan a Burgos, a 82 kilómetros de distancia, a mí y a otras 50 personas de Medina. No me han dicho cuántas en las merindades. Y que me llegará una cita para ir aproximadamente a finales de enero, casi medio año después. ¿A dónde vamos a llegar? Esto es vergonzoso. Y yo me pregunto, ¿para qué demonios estoy pagando yo 300 euros de autónomos? Y hace siglos que no me hacen una receta porque ya nada entra por la seguridad social. Basta ya. Este testimonio real que le traigo, señor Saiz Aguado, recoge claramente de manera estremecedora lo que está sucediendo en las zonas rurales de Castilla y León, donde vive, le recuerdo, más del 50% de la población de la comunidad. Es decir, la mayoría de nuestros paisanos sufre la vulneración flagrante del derecho a la salud pública que recoge nuestra Constitución en su artículo 43. Por eso, señor Saiz Aguado, me gustaría preguntarle ¿cómo valora usted, como consejero de Sanidad, la situación en la sanidad rural de Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues creo que la atención primaria en el ámbito rural de Castilla y León es razonablemente buena. Fíjese, tenemos efectivamente casi el 50% de la población en las zonas rurales, 49,2%. Sin embargo, disponemos del 64% de los centros de salud en zonas rurales, del 67% de los médicos de familia. Y supongo que su señoría conoce que Castilla y León es la comunidad que mayor número de médicos y de enfermeros tiene en el ámbito de la atención primaria en relación con su población. Tenemos también el 36% de los consultorios locales de toda España. Somos el 5% de la población, tenemos el 36% de los consultorios. Y en otros términos, le diré que Castilla y León es la comunidad con mayor accesibilidad en primaria. Cada uno de nuestros habitantes acude una media de 8,2 veces a su médico de familia. En las zonas rurales esto llega a 12 visitas al médico. Y en las zonas urbanas se le dirá que es una situación, en mi opinión, razonable. Desde luego, mejorable en muchos aspectos, pero con una dotación de recursos y un despliegue territorial importantísimo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero tiene la palabra. Pues con el ánimo de mejorar, señor Sáez Aguado. Yo con el ánimo de mejorar le voy a decir lo que yo creo que es la situación que está en la sanidad rural en Castilla y León y lo que yo creo que debemos hacer para mejorarla. Y como Pedro a Jesucristo, yo creo que la realidad hoy a usted le niega tres veces. Porque en Castilla y León la gente sufre el deterioro de la sanidad en las zonas rurales por tres motivos fundamentales. Uno es el hospital de Burgos, que, como usted sabe, con su modelo de gestión privada ha provocado un agujero presupuestario que la Junta de Castilla y León tiene que asumir detrayendo recursos de otros servicios, en este caso de la sanidad rural. Dos es el austericido económico en forma de plan de ajuste que se impuso en Castilla y León cuando, tras el rescate bancario, se tuvieron que aprobar unas tasas de reposición cercanas al 10%, es decir, que por cada médico que se jubilaba, por cada 10 médicos que se jubilaban, en este caso solo se cubría un médico, y lo que ha afectado gravemente a servicios como, por ejemplo, la pediatría, haciendo que las familias de Castilla y León, y especialmente aquellas en el medio rural, se vean desprovistas de este servicio. La segunda o la tercera situación que yo creo que ha afectado a la sanidad en el medio rural es, en este caso, el plan llevado a cabo por la Gerencia Regional de Salud y puesto en marcha en el año 2014, en el cual, como usted sabe, se detrayeron personal sanitario de las zonas rurales para destinarlo a las zonas urbanas. Este plan, señor consejero, permítame que le diga, ha vaciado, en este caso, de profesionales sanitarios los centros de atención primaria de nuestra comunidad y ha hecho que, en algunos casos, durante meses, poblaciones enteras que están a más de 30 kilómetros de un centro sanitario se vean desprovistos de cualquier médico, es decir, cero médicos. Los datos que manejan los sindicatos y que maneja este grupo son catastróficos. 34% de las plazas disponibles sin cubrir en atención primaria y llegan a un 20% en este caso sin cubrir en atención especializada. Por eso yo veo su respuesta hoy fariseísmo político. Y se lo voy a decir así, porque la consejería no está sacando la totalidad de las plazas aprobadas. Usted les dice a los pueblos que no tienen médicos suficientes para cubrir las plazas, pero es que ustedes no sacan la totalidad de las plazas y ofrecen contratos basura a nuestros especialistas sanitarios. Sí, contratos basura. Señor Díez, tiene que terminar. Voy terminando, porque les ofrecen contratos de lunes a viernes y no les pagan los fines de semana. Y, para terminar, como decía el poeta británico Alexander Pope, errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de Fabios. Por eso yo le pido a usted que rectifique y que cambien, que cambien para que, en este caso, los habitantes de las zonas rurales tengan un... Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. No voy a hablar del hospital de Burgos, que está de localización urbana, no rural, ni del rescate bancario, pero que se me ha recordado usted en su discurso al señor Trump. En estos días se ha acuñado un término que es la posverdad, dice. Incluso el diccionario Oxford la ha elegido como palabra del año. Y se refieren habitualmente a la formación de un discurso que no tiene en cuenta la realidad, los datos objetivos, sino las emociones o algunas impresiones, a veces interesadas. Y yo creo que este es un ejemplo. Solo le digo, lea los informes oficiales del Ministerio de Sanidad, el que la semana pasada editó el Consejo General de Colegios de Médicos. Y seguro que se da cuenta usted que tiene información errónea, muy errónea. Fíjese, Castellano es la comunidad que más número de médicos tiene en relación con su población. Pero es que en el ámbito rural, cada uno de nuestros médicos tiene asignados 737 pacientes. En el ámbito urbano, 1.420. La mitad. ¿Por qué? Para responder a las necesidades del mundo rural. ¿Sabe usted que tenemos, por ejemplo, 7 médicos de familia, perdón, 8, con menos de 100 tarjetas sanitarias? ¿Sabe usted lo que eso supone? O 74 médicos entre 100 y 200 tarjetas. O 165 médicos entre 200 y 300 pacientes a su cargo. Y que esos médicos van diariamente o con la periodicidad que corresponde a los consultorios locales. Entonces, si usted sabe eso, está alterado por ese concepto nuevo de la posverdad. Y si no lo sabe, yo le animo a que acuda pronto a la Comisión de Sanidad, donde seguro que es bienvenido, y donde voy a presentar los datos de atención primaria actuales en relación con los consultorios. 3.672 con nuestro número de médicos, de pediatras, de enfermeras, etc. Le animo a ello y ahí lo discutimos con un poco más de tranquilidad. Estoy seguro que se va a convencer de que la atención primaria tiene algunos problemas, pero es magnífica y es la atención primaria de mayor accesibilidad de toda España. Muchas gracias.